Geoingenieros han encontrado que la calcita, un componente de la piedra caliza, podría actuar como un agente enfriador si se inyecta a la atmósfera, neutralizando el calentamiento global. Investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Harvard han identificado un aerosol para la geoingeniería solar que puede enfriar el planeta mientras que simultáneamente repara el daño de la capa de ozono. Según el primer autor del estudio, David Keith, hasta el momento introducir ácido sulfúrico en la atmósfera ha sido la única idea que ha resultado atractiva. Por lo tanto, la calcita supone un punto de inflexión y un paso importante para analizar y reducir ciertos riesgos de la geogenería solar. Los investigadores ya han comenzado a probar calcita en experimentos de laboratorio que imitan las condiciones estratosféricas. A pesar de todo, advierten que cualquier cosa que se introduce en la atmósfera puede tener consecuencias imprevistas, ya que la química estratosférica es complicada y no la entendemos al completo. Hay formas en que este enfoque podría aumentar el ozono global, pero al mismo tiempo, debido a la dinámica del clima en las regiones polares podría aumentar el agujero de ozono. Música 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 Música